Hola amigos, Hillary Escorzo nos habla sobre la avenida Carlos Izaguirre. Estamos ya en vísperas de la entrega de La Buena Pro y luego de la firma del contrato y la entrega del terreno empezamos obra. No creo que sea más allá del 10 de enero. Y ya tenemos avanzado muchísimo la avenida Bertelo, la avenida Carlos Izaguirre que se va a empezar en breve. Vamos a entregar también el expediente técnico listo de la avenida Los Alizos. Así que este será el año del despegue, el progreso y el desarrollo para todos los vecinos de Oquendo y toda la zona norte del Callao. En este nuevo Callao, con más obras, progresamos todos.